Ayer me dieron tus amigas Que andabas buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como locos cerveza Con unos parceros dañándome la cabeza Borracho y con el corazón malo Caminando solo me la encontré a ella Mujer tan bella, yo con una botella Me dejé de dar fácil, caí en las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella Me dejé de dar fácil, caí en las garras de ella Me dieron que andabas un poco triste Que te pusiste a beber y con un man por ahí te fuiste Ay baby, me dañaste el corazón Ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor Ay baby, me dañaste el corazón Ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor Yo me fui a matar mi despecho En la lluvia, en la calle sin techo Pensando por qué te fuiste mujer Que te hice yo que no vas a volver Mujer tan bella, yo con una botella Me dejé de dar fácil, caí en las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella Me dejé de dar fácil, caí en las garras de ella Ayer me dieron tus amigas Que andabas buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como loco cerveza Con unos parceros dañándome la cabeza Borracho con el corazón malo Caminando solo Yo me la encontré a ella Mujer tan bella, yo con una botella Me dejé de dar fácil, caí en las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella Me dejé de dar fácil, caí en las garras de ella Me dijeron que andabas un poco triste Que te pusiste a beber y con un man por ahí te fuiste Ay baby, me dañaste el corazón Ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor Yo me fui a matar mi despecho En la lluvia en la calle sin techo Pensando por qué te fuiste mujer Que te hice yo que no vas a volver Mujer tan bella, yo con una botella Me dejé de dar fácil, caí en las garras de ella Mujer tan bella Mujer tan bella, yo con una botella Me dejé de dar fácil, caí en las garras de ella Mujer tan bella Mujer tan bella, yo con una botella Me dejé de dar fácil, caí en las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella Mujer tan bella